Y vamos a girar, sorpresa, con nuestra Party Pottini, como pueden ver está súper detallada, súper bonita. Lugavila va creciendo conforme la niña va jugando con ella. Hacemos así el Twisty Pets, juntamos la perlita, giramos, juntamos la otra perlita y giramos. Y aquí tenemos un hermoso French Poodle. Y también, bueno, lo deshago, lo conecto y se vuelve mi falsera. Como son traslúcidos se van a iluminar y el corazoncito que tienen en su pecho se va a brillar. Entonces, bueno, es tan increíble, sus ojos pueden ser de botón o pueden ser de vídeo. Y otros juegos como canta, o sea, canta, pero no como... El primero es un modo interactivo, donde miren, ¿ya vieron qué pasa? Está siguiendo mi mano. ¿Qué más podemos hacer con él en este modo interactivo? Si yo tomo a Boxer y le hago cosquillas... ¿Lo escuchan? ¿Y le ven sus ojitos? Se está riendo. Después, si yo tomo a Boxer, por ejemplo, y lo mareo un poquito, ¿qué creen que pase? No, que no le hagas eso. Está mareado. Vean sus ojitos, cómo se le mueve, pobrecito, lo mareé mucho. Y vomito Boxer, porque lo mareé demasiado. Luego, ¿qué pasa si yo le digo, Boxer, ya estate quieto, te voy a poner de cabeza? Fíjense, ¿eh? Fíjense en sus ojitos. Fíjense en lo que va a pasar. ¿Qué está pasando? Ustedes díganme. Están moviendo sus ojos. Están moviendo, como que dicen, no, ¿por qué me tienes así? ¿Qué te pasa? Y luego, ¿qué está haciendo? Me ve sus ojitos. ¿Qué está haciendo? Está llorando, porque lo tengo de cabeza. Qué mala soy. ¿Y ahora? Ya, dice Boxer, ya. Lo levantamos. Ya, lo voy a levantar, porque pobrecito. Entonces, bueno, ese fue el primer modo, que es el modo autónomo. Inicio, me parece, hay 26 cartas de juego que yo voy desbloqueando conforme juegue. Yo ya la he practicado, entonces ya las tengo desbloqueadas todas. E igual, a través... Espera, vengan. A través de... Yo le presiono el botón de atrás a Boxer, que es el... Entonces, cuando yo vea sus ojos así como... Así. Quiere decir que ya está en modo aplicación, listo para escuchar. Entonces, yo en mi aplicación selecciono, pues, el juego que yo quiero. Ahorita, o el juego o la acción. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle un... ¿Qué es esto? Pila. Es un refresco. Entonces, yo le voy a dar un refresco y vamos a ver qué pasa. Le lanzo. Igual, con sus ojitos, me confirma que ya lo hizo. ¿Lo escucharon ustedes? ¿Qué hizo? Perú. Perú. Perú, ¿por qué se tomó un mega refresco? Pues, como ya vieron, es mucho más que un radio control, ¿no? Entonces, aquí a mí lo que me interesa mucho es que se lleven que es... No es un radio control, es mucho más que eso. Pero, bueno, sí incluye el control, que es muchas veces lo que los niños quieren luego jugar. Pero, vean, un radio control, pues, haría... O sea, lo que tengo que hacer ahorita, ahorita sigue en modo de aplicación. Ya lo saqué. Entonces, bueno, con un radio control ustedes harían esto así, normal, ¿no? Pero, vean. No, boxe. Boxe. Comporta. Ah, bueno, por ejemplo, ahorita ya se enojo. De repente le pasa eso, ¿eh? Y, bueno, fue un santo mortal y hacia atrás. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Sí. ¿Tú puedes mover de nuevo? Ah, espérate, ya ves. ¿Ya? Ahí. Listo. Bueno, y esto es boxe. Espero que les haya gustado. Y vamos con nuestra última marca de miaduras. Adorables, extrañas, pero hermosas. Entonces, bueno, ¿qué son los poplers? Se caracterizan sobre todo por sus dientes súper realistas, no reales, no le quitamos dientes a ningún niño. Entonces, bueno, están increíbles, sus ojos pueden ser de botón o pueden ser de vidrio. Tienen siempre un botón en el trasero que nos indica que son poplers auténticos, súper importante. Y si ustedes se llegan a encontrar alguno con un botón dorado o plateado, quiere decir que encontraron un popler especial. ¿Y eso qué va a pasar? Que les van a brillar los dientes y los ojos en la oscuridad. Entonces, bueno, ustedes pueden ver a sus poplers así, por ejemplo, pero de pronto yo saqué este y aparte de todo trae una hermosa, es de hermosísima cola. No lo podemos abrir. O de repente, uno grandote y puede traer garras. Entonces, bueno, estos son los poplers, están increíbles y, bueno, cuidado porque les pueden hacer travesuras en las noches porque son súper, súper traviesos los poplers, ¿ok? Y bueno, esas fueron las dos marcas de niños. Espero que les haya gustado. La verdad es una actividad más real. No, no, es una bebé súper, súper tierna, súper real porque sus facciones son como si fueran una bebé de verdad. Tiene sensores en sus piecitos en su panza y en sus ojos ya que tiene diferentes dinámicas. Lubavela va creciendo conforme la niña va jugando con ella. Desde que sale de su empaque es una recién nacida y no solamente balbucea. Conforme la niña va interaccionando con ella va aprendiendo palabras, frases de su mamá, te quiero, con nombres de algunos animales. Viene con cuatro accesorios que su mamila trae un corderito, una cucharita para que coma y su chupón. Vean, Lubavela comiendo. Entonces, sí, sí lo hace como una bebé de verdad. También si la curruca se queda dormida y para despertarla solo basta con levantarla para que la niña pueda seguir jugando. Ya se dejó Lubavela. Entonces, bueno, esto que nos ayuda con las niñas a crear ese lazo de maternidad, esa experiencia que tienen de que siempre quieren jugar a la mamá y qué mejor que Lubavela que les pueda enseñar de una manera más cercana a la realidad como es un bebé. Vienen dos idiomas en español y en portugués disponibles aquí en México y son dos modelos con ojos azules y ojos cafés. Sí, así. Y bueno, tiene este juego de picabú de dónde está bebé y entonces aquí está. Tienes entonces en su pancita y en sus piecitos. Y si le hago vestir a sus piecitos se ríe. Igual con su corderito aprende, si se lo pones en la nariz va aprendiendo a decir los nombres de los animales. Y esta es Lubavela. La verdad está súper divertida. Es muy fácil de ir con mucha de la nariz con la nariz que ha tenido mucho éxito y entonces por eso ahorita estamos lanzando la temporada 4 de coleccionables. Lo que hace diferente esta temporada es que los cachimals brillan desde su interior. ¿Y cómo lo van a hacer? Si los pones contra una luz como son traslúcidos se van a iluminar y el corazoncito que tienen en su pecho se va a brillar. Vienen también con estos play sets para ayudarlos a que brillen y pueden las niñas crear diferentes juegos. Son más de 80 para coleccionar. Vienen de los comunes, los raros, los ultra raros y los de edición especial. Igual en los play sets los niños van a poder encontrar un cachimals exclusivo de los play sets. Y también podemos encontrar en estas presentaciones que es el 5 del 2-pack el 5 del 5-pack. Viene esta huevirita con 2 y esta con 12. Y en esta también pueden encontrar un exclusivo que viene descubierto. Y la verdad están súper bonitos y súper detallados. La verdad no perdemos como que esa parte esencial de los niños. Y queremos aumentar la coleccionabilidad para que las niñas puedan tener las todas y poder crear mucho tiempo de diversidad. A juegos, juguetes y coleccionables les vamos a explicar dos marcas nuevas en el segmento de niñas. Bueno, una de niñas y otra de actividades. Esta es la nueva marca Twisty Pets. Son animalitos que se convierten en pulseras de moda o accesorios para tener en la mochila, en los tenis, en el cuaderno. Entonces, están padrísimos. Les voy a enseñar. La línea tiene, se compone de tres códigos. El primero es el tripad, en el tripad podemos encontrar un animalito que viene sorpresa. Después tenemos Twisty Pet individual y el tercero son estas hermosísimas criaturas que son los Twisty Pets bebés. Entonces, aquí vienen cuatro bebés y como lo ven en cámara, si juntamos dos bebés se puede hacer una pulsera. Les voy a enseñar rápidamente cómo se crea de la pulsera al animalito. Entonces, tenemos así el Twisty Pet, juntamos la perlita, giramos, juntamos la otra perlita y giramos. Y aquí tenemos un hermoso French Poodle. Y también, bueno, lo deshago, lo conecto y se vuelve mi pulsera. Entonces, está padrísimo, si junto a tres Twisty Pets se puede hacer un collar y como ven, son más de 70 para coleccionar, diferentes arrabados, aterciopelados, aperlados y metálicos. Este es Twisty Pet. Y después, les voy a enseñar lo que es de la línea Coolmaker, también de actividades de Spin Master. Es un nuevo estudio para hacer pulseras de moda, vengan para acá. Y es este, es la Kumi Creator Studio. Es Kumi, pulseras de la mitad. Con este estudio podemos hacer hasta 12 pulseras y está padrísimo porque trae todo lo necesario para hacer estas 10 pulseras que pueden ser metálicos o mate y todo lo que se necesita para tener la pulsera. Porque aquí los niños están aprendiendo a cómo hacer pulseras Kumi, pero como pueden ver, pues las combinaciones son infinitas. Se vienen 10 patrones de diseño para poder crear, pero el niño o la niña puede hacer cualquier diseño que quiera. Y si queremos seguir creando más pulseras de la mitad, tenemos estos refills donde igual tiene todo lo necesario para seguir creando 12 pulseras ahora con los refills. Y este es Kumi, pulseras de la mitad. Bueno, les vamos a presentar esta nueva marca que se llama Party Pop Teenies, es una marca de niñas es nueva y también es de Spring Master y es una marca que es súper divertida. Invitamos a todas las niñas que la conozcan porque vienen tres fiestas sorpresas. La primera es Maravilanda Invernal, Unicornios y Arco Iris y Fiesta Animal. Esto quiere decir que todas nuestras Party Pop Teenies, nuestras muñequitas se van a vestir para asistir a estas tres fiestas. Les voy a enseñar la línea para que vean y que se lo pidan a los Reyes Magos o a Santa Claus. El primero es este set Poptastic que incluye un Popper que está ya una muñequita y una pista de baile es un set donde pueden bailar las Party Pop Teenies. Después tenemos esta que es caja de regalo que incluye una Party Pop Teenie y más de 25 sorpresas que vas desprendiendo poco a poco. La misma caja de regalo se vuelve el set para poder bailar y disfrutar. Tenemos este que es Popper Individual también de este Popper está ya una muñequita. Les voy a enseñar el estallido que es súper divertido. Aquí yo ya quité una capa de plástico para poder hacerlo más rápido y mostrárselos a nuestros amigos. Entonces, en la parte de abajo incluye un accesorio sorpresa que viene en esta bolsita y este coleccionador. Son más de 25 muñequitas a coleccionar pero ahora sí viene lo más divertido que es el estallido. Entonces, ya quitamos esta capa y vamos a girar. ¡Uh! Sorpresa con nuestra Party Poptini como pueden ver está súper detallada súper bonita esta va a la fiesta de unicornios y arcoiris por los colores que tiene y seguramente los accesorios pueden ser una diadema o una bolsita o incluso su mascota. Seguimos con la línea es este que es Popper Doble el primer Popper nos estalla una muñequita y el segundo Popper nos estallan accesorios. Aquí en total tenemos 6 accesorios más la muñeca. y el último set que está padrísimo es uno de mis favoritos este incluye un Popper y tres muy... bueno, son tres muñequitas en total una que está ahí en el Popper y dos que sí vienen reveladas más todas las sorpresas que vienen en estas cajitas como si fuera una fiesta sorpresa. Está padrísimo. Seguimos con la boca pensamos enamorar a todas las niñas porque de verdad a ver si lo conozca es súper interactivo su cuerno se prende de diferentes colores viene con 5 accesorios para que las personas puedan jugar con él lo cuelga en cepillas y los conejitos también tiene sensores en las mejillas en la nariz y cada que haces como... Juegas con el mismo de sus accesorios tiene diferentes colores de su cuerpo entonces por ejemplo si lo cepillamos se queda aquí en el cito y su cuerno es color morado si le damos otro rompito de azúcar su cuerpo se pone color blanco para comer le damos manzana y también tiene una cenahoria que con esta entra como en modo entrenamiento para que la niña pueda jugar con ella y le pueda dar premios de rontera de sus actos con los centros que tiene en la mejilla tiene que ir y hace las acrobacias y al final festeja y también con su varita mágica tiene un juego secreto que es la fortuna mágica entonces la niña le pueden preguntar al unicornio qué es lo que quieren saber el unicornio les va a contestar a través de sus ojos las expresiones en sus ojos les van a decir sí, no, tal vez o eso no pasará incluso también tiene con ese botón del corazoncito hace bailes y otros y otros juegos como cantos se canta pero no como con voz normal sino como que balareando también lo usas para que en algún punto si está como muy quieto el unicornio lo puedes poner quieto y bueno este sumer unicornio la verdad está muy activo muy divertido y como es total innovación también tiene unos sensores en la parte de frente que si le pones la mano te sigue pero cuando reconozca tu mano te va a seguir a todo tú me digas y este sumer unicornio y agregando a la línea tenemos dos conejitos comelones son estos conejitos súper tiernos que bueno vienen con sus plantillitas de comida para que los niños lo puedan alimentar los conejitos se lo comen con sus cejitas y una vez que están llenos lo sacan por su colina entonces los muy divertidos también tienen sensores en su panchita para hacerle cosquillas y tiene un botoncito en la nariz tiene diferentes sonidos como puede estar muy contento puede estar enojado puede estar lleno cuando está lleno ya no estoy ya no estoy bebiendo y por la parte de aquí te ves aquí y y y ¡Suscríbete!